La ciudad de México ¿Cuál es el nombre de personas? ¿Cuál es el nombre de personas? A ver ¿Cuál es el nombre de personas? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Y tú? ¿Qué te disfrutas aquí en el barco? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es tu? 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 ¡Gracias! Los niños han tomado un descanso de sus libros para venir a disfrutar del Guanda Agricultural Show. ¿Qué es tu? ¡Gracias!